Estamos con Iván Barriro, juvenil de Barrio Viña, que hoy te tocó ingresar un ratito y metiste un gran pase de gol para Kevin. Sí, todo picaba el partido, la verdad. Muy complicado después del primer gol de ellos, pero salimos adelante y se nos pudo dar por suerte. ¿Cómo se vivió este partido? Muy importante para los dos cuadros. Sí, una emoción bárbara, podernos quedar un año más en la A y poder aspirar a algo más el año que viene también. ¿Qué significa para vos con esta camiseta? Sí, una emoción bárbara. Yo siempre quise jugar acá y podernos quedar en la A es importantísimo para mí. ¿A quién se lo querés dedicar? A toda mi familia que está allá en mi casa, que estaba pendiente del partido cada rato y todos los que siempre estuvieron ahí para apoyarme y que siempre me dieron una mano para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Invitaciones. Gracias.